Hola, muy buenas tardes Raúl, ¿qué tal? Mira, ahora seguimos del partido. Juve, Lloret, 3, Mataronesa, 1. Lamentablemente, la Mataronesa, nosotros hemos montado una dinámica mala de resultados, en cuanto a resultados, pero en cambio en el juego, ostras, estamos demostrando una gran intensidad y un gran ritmo de juego. Sí que es cierto que los resultados no nos acompañan y hoy ha vuelto a pasar. Hoy, aunque no me gusta hablar mucho, pero, ostras, decisiones arbitrales, muy contundentes, expulsiones, no tocaba, no tocaba. Y eso, pues, la verdad que ha perjudicado mucho al equipo y anímicamente, con todo el sol que hacía y el estado físico, pues, bueno, al final se ha venido abajo. En la primera parte íbamos 1-0, con un baño y un juego de dominio absoluto nuestro. Y en la segunda parte, sí que es verdad que ya no ha apretado más, nosotros lo hemos echado atrás, pero teníamos el partido controlado. Hasta que una decisión arbitral, pues, ha expulsado a nuestro jugador, Dembo, que ya estaba percibido con una tarjeta muy rigurosa, aunque era penalti. No lo dudaba nadie, pero, bueno, ha penalizado doblemente con penalti y tarjeta amarilla. Bueno, a partir de aquí, pues, ha intentado, los chavales han dado todo, pero no ha podido ser. Y ellos en otra contra nos han marcado el 3-1. Aún así, una primera parte que me la quedo para el recuerdo, muy buena primera parte nuestra. Y la segunda parte, aunque no se ha jugado muy bien, la actitud de la jugadora ha estado de 10. Fútbol es un tópico, pero el fútbol es así. Y, nada, hay que seguir trabajando y con ilusión y con ganas y nos quedan los partidos para finalizar. Y el año que viene, pues, a pensar en la próxima liga. Un abrazo. Un abrazo.